Amigos, tengan buena tarde, yo Mario López de cómo lo pinto y nada, recuerden todo lo que ustedes necesiten en pintura con el mayor de los gustos, una gran amiga, una clienta, casi familia, tienen una vivienda lógicamente la vivienda tiene muchos años, pero la han estado untando y untando estucos, estucos de estos estucos listos, hechos con caolín, yeso y bueno, tienen una humedad digamos, miren las paredes como se volvieron, pero muchos me han preguntado que qué producto que qué puedo hacer con este tipo de humedades, en alguna ocasión estas humedades pueden ser por falla de la casa de al lado, por falla digamos de un baño que esté mal fraguado por fallas de una tubería rota, pero también puede ser por nivel freático, es decir que las casas están sobre terrenos que han sido lagunas o pasan aguas, entonces sube por el capilar pero hay un producto que yo lo llamo la mano de dios en un frasquito, se llama Invecril 500, entonces este Invecril 500 tú lo consigues en una tienda Zapolín, resina acrílica impermeabilizante, yo le doy muchos usos, es de la marca Zapolín, entonces qué hacemos tú lo diluyes 4 a 1, 4 a 1 qué quiere decir, 4 partes de esta resina por una de agua esto es un 750 mililitros, usted lo parte en 4 y le echa una partecita de agua, él viene en galón, yo traje aquí 8 bolsitas, o sea 4 hace un galón, entonces qué hacemos en una paila o en una coca o en una olla o donde usted quiera, primero rasqueteas muy bien, rasquetear es tumbar muy bien, mira ya no hay nada suelto, todo lo que está pegado digamos que le quitamos fue lo que se caía y tú lo que haces es impregnar, impregnar es pintar, mira, tú lo que haces es untarlo, tú lo untas, qué estamos haciendo acá, estamos aplicando una resina, una coronal al 50 que sirve de impermeabilizante, es decir, él hace una capa, una barrera, entonces lo que tenemos que hacer es esperar tiempo, un buen tiempo, muchos pintores lo que hacen es que lo aplican e inmediatamente estucan, yo les doy el consejo técnico para que este producto trabaje mucho mejor, usted lo aplica, usted lo diluye 4 a 1 en una pailita, lo diluye 4 a 1 con una brochita lo unta, eso es todo mío, él es un pegante, que lo que hace es hacer barrera, sirve este producto para mejorar pinturas, sirven para mejorar concretos, sirven para impermeabilizar terrazas, sirve para esto, miren, especialmente acá me decía, alguien me ha preguntado que le explicara muy bien que era un 4 a 1, entonces un 4 a 1 por volumen, pues es muy sencillo, por ejemplo, él viene en galón, voy a hacerles un ejemplo con este estuco plástico, si yo tengo un galón, si yo tengo un galón, este galón normalmente trae 4 cuartos, por acá que puedo decir la medida, él trae 4 cuartos, cierto, trae 1, 2, 3 y 4, si yo le digo a usted un 4 a 1, quiere decir que estos 4 me le agrega 1 de agua, eso es lo que llamamos una relación de mezcla 4 a 1, entonces, acá arriba mira que él se coloca como brillante, pero él lo que hace es un pegante hace una barrera y ayuda a que no traspase el agua de allá para acá, hace una barrera, endurece, pega, por ejemplo, otro buen uso que se le puede dar a él, ya que estamos acá, les voy a mostrar cuando usted tenga un revoque, un repello, como dicen en bucaramanga, chilear, no recuerdo, tiene un repello y usted no tiene para estucarlo, usted lo que hace es aplicarle esta resina, que hace esta resina, entra al poro, entra al poro y te ayuda a que no gastes tanta pintura, mira, por ejemplo acá, esto lo que hace es una barrera, mira, acá, este es un revoque, un repello, conozco esas dos expresiones, revoque spice y repellos aquí en el valle, me decía una niña de bucaramanga, que en bucaramanga se llama ciliar, no recuerdo bien como me dijo ella, pero entonces, bueno, este imbecril 500 te sirve también para cerrarle el poro, que te quede más liso y que la pintura no se absorba, entonces, ¿cuál es el éxito? 4 a 1, limpieza, rasquetear, tumbar el exceso, tumbar lo que está caído e impermeabilizar con imbecril 500 de la marca Zapolín, consigues en la marca Pintuco Texacril, en Sica lo consigues, en Home Center me parece que llama Colcacril, no recuerdo bien el nombre, pero para esto es, un abrazo para todos, entonces, el imbecril 500, luego de esto, aplicamos los estucos, yo utilizo este estuco, este estuco, a ver, los estucos también son, el estuco plástico viene ya listo de fábrica o el estuco en polvo, pero entonces, estuco listo es para dar acabado y estuco en polvo es para estuco de relleno, para ya las profundidades, cuando ya tengo profundidades, para eso es el estuco de relleno. Un abrazo para todos, yo Mario López, recuerde que gratuitamente lo asesoro, aquí estamos ayudándole a una muy buena amiga a mejorar su casa, lógicamente es imbecril 500 y luego de esto estucamos y ya ahí sí la pintura, un abrazo para todos.